Hola niños, de nuevo con ustedes para trabajar con matemáticas, específicamente con geometría. Esperando que ustedes tengan sus libros cerca de ustedes, sus lápices, una regla para trabajar y practicar lo que vamos a estudiar. Entonces, observen ya en la pantalla, quiero que abran sus libros en la página 176 y 177. Clasificación de triángulos, dice el tema. Entonces, sigan conmigo con sus libros ustedes para poder aprender mejor e ir completando ya. Entonces, facilita el trabajo para ustedes ya que ustedes están de pruebas. Observa y responde. Van a observar estas dos figuras y esta niña y este niño. ¿Qué dice la niña? Yo dibujé la figura roja, dice ella. Y esa figura roja, al observar, ustedes ya se van a dar cuenta que es un triángulo. Y que sus lados miden cuatro centímetros cada uno. Que son iguales sus lados. El niño dice. Y yo dibujé la figura azul. También, ¿verdad? Se puede ver que es un triángulo, pero que sus lados son totalmente distintos. Uno mide cuatro centímetros, otro mide cinco centímetros y el otro mide tres centímetros. Y en la esquinita está una figura roja. ¿Qué indicaría eso? El ángulo, ¿verdad? De esa figura. ¿Cómo será su ángulo? Observen un poquito ustedes. ¿Cómo es la línea que sube hacia arriba de cuatro centímetros? ¿Es recto? ¿Está inclinado o no está inclinado? Es recto. Al observar, ya se puede notar. Tienen que tener ustedes cerca de ustedes sus reglas. Muy bien. Ahora vamos a responder. ¿Qué nombre reciben las figuras que dibujaron los niños? Son triángulos, ¿verdad? ¿En cuál de las figuras todos los lados tienen la misma medida? En la primera figura, todos los lados miden cuatro centímetros. ¿Cómo son los ángulos de ambos triángulos? ¿Hay algún ángulo que mida 90 grados? Muy bien. Vamos a responder. En el primer triángulo, los tres ángulos son menores que 90 grados. Miren ahí. Luego, en la segunda, en el azul. En la segunda figura tiene un ángulo de 90 grados. Ahí está. Se puede observar claramente. También a ese ángulo de 90 grados le podemos llamar ángulo recto. Le podemos llamar. Más abajo, vamos a aprender ahora estos conceptos muy importantes. Según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, cuando sus tres lados son iguales. Son isósceles, cuando sus dos lados son iguales. Escaleno, los tres lados son iguales. Observen muy bien en la pantalla. Ustedes lo tienen en sus libros. Ahora, para pasar al siguiente. Según la medida de sus ángulos. Los triángulos se clasifican en acutángulo, cuando sus tres ángulos son agudos. O bien, también podemos decir que son menos de 90 grados. Otro, rectángulo, cuando un ángulo es recto. Y obtusángulo, cuando un ángulo es obtuso, cuando sobrepasa los 90 grados. Podemos llamarle o le llamamos obtuso. Ahí se ve claramente en las figuras. Y atiendan bien. Uno es según la medida de sus lados y los otros son según la medida de sus ángulos. Pasamos ahora para la siguiente página. 177. Aquí tenemos unas tareas para practicar lo que hemos leído. Práctica. Colorea los triángulos según la clave. Los equiláteros. ¿En qué color van a pintarlo? En verde. Ahí ya está la pista. Van a mirar. Para los equiláteros hay dos figuras que deben pintarlo en verde. En rojo van a pintar los isósceles. Isósceles. Dos son iguales y uno de sus lados es desigual, es diferente. La medida. Escaleno. Escaleno. En azul. Una figura van a pintarlo en azul. Escaleno. Ninguno de sus lados son iguales. Perfecto. Siguiente. Mide y clasifica los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Aquí vamos a aplicar las dos cosas al mismo tiempo que hemos aprendido más arriba. Ahora, tenemos aquí un modelo. Aquí está la figura. Es un triángulo. Tiene un ángulo. Mide dos centímetros. El otro lado también dos centímetros. Tiene dos lados iguales. Y es isósceles. Tiene un ángulo recto. Ahí está. Es rectángulo. Entonces, es un triángulo. Es isósceles. Es isósceles rectángulo. ¿Verdad? Siguiente figura. Observen. Escaleno. ¿Por qué escaleno? Porque sus lados son distintos, ¿verdad? Escaleno. Y acutángulo. Acá. Podemos mirar. Porque tienen menos de 90 grados. Verás, los ángulos miden menos de 90 grados. Pasamos. Pasamos. Equilátero. Equilátero es un triángulo de tres lados. ¿Verdad? Son iguales sus lados. Y acutángulo. ¿Por qué acutángulo? ¿Por qué acutángulo? Porque también miden menos de 90 grados. Sus ángulos. ¿Verdad? Sus tres ángulos. Isósceles. 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 Isósceles tienen dos lados iguales y uno, uno diferente, sus medidas. Y es obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque mide más de 90 grados. El ángulo mide más de 90 grados. Entonces, isósceles, obtusángulo. Escaleno, rectángulo. Aquí es una figura, es un triángulo, es un escaleno. También es rectángulo porque su ángulo mide 90 grados. Siguiente. Escaleno, obtusángulo. Los tres lados son diferentes. ¿Y por qué es obtusángulo? Porque mide, porque su ángulo mide más de 90 grados. Esas son las características. Muy bien. Ahora, ponte a prueba, dice. Joaquín está dibujando un polígono que tiene dos lados paralelos y ninguno de sus ángulos son rectos. Ahí podemos observar. ¿Qué polígonos pueden ser? Dibújalos y responde. Esto que está aquí, ¿verdad? Ya dibujados, pueden hacerlo ustedes. Pero usando la regla, por favor, les pido. Entonces, uno puede ser un rombo o un romboide. También se le llama. Muy bien. Entonces, solicito de nuevo que vuelvan a repasar cuando estamos dando geometría. Porque todos estos términos que estamos aprendiendo, estas figuras, según sus lados, según sus ángulos, estaremos aplicando más adelante en otros ejercicios más complejos. Por eso, este, les pido que repasen. Por ejemplo, esta parte. Según la medida de sus lados. Los triángulos se clasifican en equilátero cuando tienen tres lados iguales. Isósceles cuando sus dos lados son iguales. Y escaleno cuando sus tres lados son desiguales. Ahora pasamos según la medida de sus ángulos. Esa es la diferencia. Los triángulos se clasifican en acutángulo cuando tres ángulos son agudos. Rectángulo cuando un ángulo es recto. Y el obtusángulo cuando un ángulo es obtuso o pasa de 90 grados. Esto es lo que tienen que saber muy bien. Y practiquen, por favor, más una vez ahora ustedes después. Y si es que se olvidan, vuelvan a asistir el video. ¿Me entienden? Y cualquier consulta estoy a las órdenes de papá, de mamá o de ustedes. ¿Está bien? Así hemos terminado. Esperando que ustedes tengan un excelente fin de semana. Y nos reencontraremos el día lunes. Hasta luego. Que pasen bien.